¿Qué es el hinduismo? Bueno, quería señalar, empezar un poco con una corriente, un nombre, el hinduismo en realidad es un nombre impuesto por el invasor mongol, que a todo el elenco de religiones que había en torno del río Indo le puso hinduismo. Hoy día, con el nacionalismo hindú, se puede hablar de nuevo de un hinduismo, pero tengan en cuenta que era un mosaico de religiones y de prácticas muy diversas entre sí, de la India. Que nosotros, el musulmán, cuando llega a conquistar, le pone hinduismo como etiqueta, ¿no es cierto? Pero que es una corriente muy variada. Es interesante ver estudiosos en la actualidad, por ejemplo, Agustín Paniker, que es un español, en realidad es mezcla de hindú, de India y ibérico, tiene una editorial muy famosa que se la recomiendo por la gran calidad, que es Cairos, con sede en Barcelona, ha editado mucha bibliografía y fue un gran difusor de la India en España. Entonces tenemos ediciones traducidas, por ejemplo, La Sociedad de Castas es un magnífico libro para poder introducirnos en esta cuestión tan compleja de la India como las castas, que hay mucho prejuicio. Que la casta es lo que ha retrasado el desarrollo y determinó la pobreza de la India. Según Paniker, un mito. Y el otro extremo, que el sistema de castas tradicionales es lo que logró mantener a la India en una supuesta espiritualidad por sobre occidente. Entonces es interesante Paniker porque habla de la complejidad que significa el sistema de castas, ¿no? Para evitar los lugares comunes que uno suele escuchar. A mí me afectan mucho los lugares comunes, como cuando los escucho, hacen conversaciones, yo me quedo en silencio porque ya me estresa un poco. India es espiritual, occidente es material. Esas dicotomías absurdas que basta visitar y ver y recorrer para ver que son simplificaciones occidentales totalmente absurdas, arbitrarias y de gente que hizo un viaje de ocho días, ¿no? Eso de decir India espiritual, occidente capitalista. Uno podría decir hasta todo lo contrario, ¿no? Porque la India tiene un crecimiento capitalista rabioso en la actualidad, digamos que es el motor de la economía mundial, ¿no? En este momento India hay un capitalismo, digamos, para los que... Es como una reivindicación del liberalismo, porque es capitalismo más feroz, India. Bueno, pero más allá de esa cuestión, yo lo que les quería señalar, algunas corrientes que tenemos en Argentina, que es lo que nos interesa, ¿no? Que no hablar de la complejidad del hinduismo ni yo estoy capacitado para hacerlo. Pero sí señalarles, ¿no? Que India más bien un subcontinente. Es un subcontinente, ¿no? De gran complejidad, desde el punto de vista artístico o arquitectónico, también cada región tiene su estilo. Si quisiéramos hacer una burda simplificación, podríamos decir que hay un estilo hinduario centro y norte de la India y un estilo dravidico en el sur de la India, en cuanto a arquitectura, a templos, que va a tener su impacto también en las manifestaciones de imagen que vamos a ver en algunos lugares de reunión en Buenos Aires, obviamente. Entonces, del mismo modo, la bandera de la India, ustedes saben que también la unidad en la diversidad, como decía Gandhi, como Neru, ¿no? La India es un país diverso, pero que conforma una unidad, la República de la India. Entonces, mismo en la bandera vamos a tener la simbología de las distintas corrientes religiosas, ¿no? La corriente mayoritaria, que son las distintas ramas del hinduismo. La minoría, importantísima minoría, que es el Islam, en India, ¿no? Y el 2% que ocupan otras corrientes como el budismo, el jainismo, los jiks, ¿no es cierto? El budismo fue muy importante en una época en India. Hubo un gran imperio, un emperador budista que se llamó Ayoka, ¿no? Que ustedes van a encontrar en el símbolo de la columna que tiene... Hay una columna con las leyes de Ayoka, que el emperador budista, que está difundido en toda la India, pero hoy el budismo en India es insignificante, desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en India, ¿qué encontramos en India? Bueno, acá estábamos justamente con algunos amigos, Este es el profesor de yoga que se fue de la corriente del centro... Claro, que se fue del centro Sai, pero que hemos recorrido muchos lugares de la India juntos durante muchos años, ¿no? El viernes que viene presenta un libro sobre sus viajes por India que le hice el prólogo. No voy a poder estar por estar de viaje, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y muchos amigos de la India, donde vamos a encontrar un mosaico muy diverso en la cultura popular. Por ejemplo, los cultos populares en India también son muy variados. Pero una cuestión que vemos muy frecuente en la decoración de cualquier tipo de comercio, por humilde que sea, ¿no? La ornamentación sincrética de todas las religiones. Como lo hemos visto cuando fuimos al centro Sai. Digamos que ese odio religioso que podemos encontrar en las noticias de los diarios también existe, porque hay un nacionalismo hindú, algunos sectores muy violentos, hubo atentados impresionantes en la India. Recordemos cuando Indira Gandhi entra con los tanques al Templo de Oro de los Shiks en el norte de la India, haciendo una destrucción masiva del principal lugar de culto de los Shiks. ¿No es cierto? Hay violencia religiosa. Pero eso es noticia de los diarios. En la vida cotidiana, lejos de haber violencia religiosa, entonces hay una gran tolerancia y aceptación en India, que es el gran mensaje que tiene la moderna India, ¿no? De la tolerancia que vamos a encontrar religiosa. Bueno, y la presencia de los religiosos en lo cotidiano. Dijimos que es una burda simplificación hablar de un oriente espiritual y de un occidente capitalista. Pero sí es cierto que, especialmente en India, ustedes van a encontrar la religión gravitando en la vida cotidiana. Lo cual no quiere decir que la gente no sea furiosamente capitalista, ¿no? Y que haya un mercado, ¿no? Pero cierto es que está gravitando en la vida cotidiana. Cosa que, tal vez en nuestras sociedades, hablo de Buenos Aires, no del interior, postindustriales o, digamos, de la postmodernidad, ya hay un indiferentismo religioso. El lugar de la religión para nosotros está dentro de la iglesia. Nos vamos de la iglesia cuando vamos una vez por año y ya se acabó la religión, por lo general, ¿no? Pero en India está gravitando en las cuestiones más cotidianas, de que hacer cotidiano, ¿no? Bueno, entonces, vamos a definir el hinduismo a grandes rasgos, por favor, ¿no? Ya les digo que solo de la sociedad de castas, Panikker escribió un grueso volumen que está a disposición y traducido para que ustedes lo lean. Me parece magnífica esta obra, muy fácil de leer, excelente. Después hay muchos diccionarios de símbolos para comprender simbología, iconografía en Asia, ¿no? Que ustedes van a encontrar en las librerías especializadas, ¿no? Bueno, politeísmo, monoteísmo sincrético, ahí empezamos una discusión que no estoy en capacidad de poder desarrollar. Pero lo cierto es que son más de mil millones de seguidores de las distintas corrientes del hinduismo, ¿no? Mayoritario en India, en Nepal, en la isla de Mauricio. Y también vamos a tener una diáspora importante de hinduismo, ¿no? Especialmente en los países desarrollados, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en el sudeste asiático. Y las manifestaciones templarias, si tenemos que hacer una extrema simplificación, en el norte va a estar el Sicara, o Sicara, esa gran torre que parece un pico montañoso, y en el sur, la arquitectura dravídica, que también son torres con una gran complejidad iconográfica.